Vamos hasta la esquina de Paso de la Reforma de Insurgentes con nuestro compañero Jorge González. Jorge, ¿qué nos tienes? Buenos días. Hola, Pamela, muy buenos días. Pues tenemos una marcha aquí en la Avenida de los Insurgentes que está cerrando todos los carriles de esta importante avenida, tanto hacia el sur como hacia el norte. Por tal motivo, toda esta gente de la toma izquierda de mi compañero Iván Bram, bueno, pues es afectados porque no tienen algún transporte para ir a sus trabajos o a sus domicilios. Esta situación, bueno, pues está afectando muchísimas personas que no tienen cómo transportarse precisamente aquí en la Avenida de los Insurgentes. También el Paseo de la Reforma se encuentra cerrado a la circulación. Así es que, bueno, pues son 15 a 20 minutos de caminata por parte de los usuarios del Metrobús que, bueno, pues generalmente toman este transporte aquí en este lugar. ¿Cuánto lleva caminando, señor? Tenemos como 20 minutos desde la Plaza de la Constitución. ¿Y qué le parece este tipo de situación? Pues ya basta con esto ya, la verdad, ya no sé hasta cuándo el gobierno va a hacer algo, no dejar manifestaciones, nos perjudican los trabajadores. Y ahí me saluda Ciro Leiva. Por favor, saludos a Ciro Leiva. ¿Nosotros qué estamos juntados o qué? Así la situación es porque ya viene la marcha, viene la marcha aquí precisamente sobre Avenida de los Insurgentes, va a dar vuelta por el Paseo de la Reforma y, bueno, pues en algunos minutos más se liberarán todos los carriles de Avenida de los Insurgentes. Por el momento, pues la información que tenemos... ¿Por qué marchan? Es por los precios de la luz, son integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la ANUE, que piden tarifas bajas de la luz y van a ir a hacer una manifestación hacia el Zócalo, pero no van a poder llegar porque está la reunión bilateral con el primer ministro de Canadá. Únicamente van a llegar hasta Avenida Juárez y ahí los van a detener. Muy bien, mi querido Jorge. Bueno, pues ha dicho este gobierno de la Ciudad de México que quiere que la gente haga más ejercicio, ¿no? Quizás sí, ¿no? Camine a abuelita. Además, mantiene que caminar 20 minutos, 30 minutos extras. Gracias, mi querido Jorge. Un abrazo. Un minutito de caminata. Una caminatita. Gracias, Jorge. Buenos días.